¿No te sobraron si vas bien? ¿No te vas a por eso? 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 Sí, yo siento que es temporal y va a ser muy importante. Tentarlo. No pasa nada. Al menos que hasta... ¿No te vas a por eso? 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 ¿No? Es que es la que aprendieron que se abuelve. Yo no era así, pero yo no era así. ¿No? ¿Te puedes hacer el vuelo? ¿Bienes? 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 ¿Bienes?